Me acaba de chocar por detrás, me han destrozado el... Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo, mis ñayos, y me encuentro aquí en la calle Colón y Víctor Hugo Briones en Decamotor, como es de costumbre, y les comento algo que me ha pasado. Miren cómo está saludando el muñequito de Decamotor. Venga, venga a Decamotor. Mis ñayos, me chocaron el carro, me chocaron el carro como la vértebra el fin de semana. Ya les voy a contar un poco, pero miren cómo ha quedado mi carrito. Miren, miren, me han destrozado el culo del carro. Me rompieron el culo del carro. Qué huevada, mis ñayos, ¿ves? Y ya lo vamos a estar preparando gracias a Decamotor. Acá te ayudan con todo lo necesario. Y bueno, aquí le están metiendo un poquito de agua al carrito que estaba deshidratado, ¿sí o qué, mi ñayos? Todo bien, ñayos, aquí. Hidratándolo, hidratándolo. Hidratándolo, pobrecito, pues sufrió el culito del carrito, ¿sí o no? Así es. Bueno, acá en Decamotor, el carro es maravilla, te lo arreglan todo. Así que yo les voy a estar comentando cómo va el proceso del carrito y ya les voy a contar qué es lo que pasó, qué sucedió y les voy a mostrar el video del momento en el que me chocaron el carro. Mira, me acaba de chocar este carro de acá. Me acaba de chocar por detrás. Así quedó este carro. Están trabajando en tu carrito, ¿eh? Poco a poco, poco a poco es esto, poco a poco. Va a apagar. No, te vengo. Está bien. Está partida también. Esta lo hicieron todas. ¡Qué verísimo! Y esta... ¡Batán! Bueno, aquí estamos ya en Decamotor. Ya van a cerrar sus puertas y miren cómo quedó el carrito. ¿Ves? Quedó espectacular porque justo, bueno, justo apagaron las luces, pero miren, ¿ves? ¿Se acuerdan que estaba chocadísimo? Como, miren, qué espectacular, las luces, todo. Miren, quedó perfecto. Mis ñaños, está como nuevo. Quizás les muestre en la mañana quizás lo grave, para que se vea más chévere, pero ya lo están entregando como nuevo. Así que ya saben, qué bacán, qué chévere es confiar en Decamotor porque me lo tratan de maravilla el carrito. Me hacen cualquier arreglo, cualquier fallito. Igual les voy a mostrar como que un poco de las fotos, o no sé si ya se las mostré, un poco de las fotos del proceso. Que me han mandado un poquito de video y un poquito de fotos. No, no me han mandado mucho porque la gente ha estado más camellando que tomando fotos y grabando. Pero, ve, está como nuevo el carrito. Bueno, mis ñaños, como les decía, miren, ha quedado del hijo de madre el carro como nuevo, miren. Vieron el trabajito que me hicieron en Decamotor. Ahorita estoy parqueado acá en el Circo Neverland porque ya hasta el domingo, mis ñaños, hasta el domingo. Es la última función, así que pueden venir acá al Circo Neverland todavía. Excelente circo para que pasen en familia, pero miren, ve. Ha quedado de maravilla este carro, como si nada le hubiera pasado. Qué locura, ¿no? Bueno, mis ñaños, este ha sido el pequeño vlog de cómo me han chocado el carro. Yo no fui el culpable. Como pudieron ver también ahí me parece que les mostré que hasta en Twitter por ahí me subieron por lo que me chocaron. Pero bueno, ya no me acuerdo a quién más les hablé porque yo este video lo he grabado en distintos días. Y se han demorado cuatro días. Gente, déjame el carrito para que vean, mis ñaños, lo eficiente que es Decamotor. Así que pilas, cualquier cosa, Decamotor responde, mis ñaños. El mejor lugar para hacer las cosas. Así que ya saben, mis ñaños, o sea, para traer a tu carrito. Así que ya saben, mis ñaños, Decamotor sigan las cuentas oficiales. El número también. Ya saben, es en la esquina de la avenida Colón y Víctor Hugo Briones. No pueden fallar, mis ñaños. Ahorita me encuentran muchos lotes, pero en fin. Así que ya saben. Déjenme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en Boba. Más que la gripe. Más que mi circo, que ya terminó Funciones, mi circo. Solo queda el Neverland, que está allá. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, créate un número y también suscríbete. Chao. Bueno, mis ñaños. Así ha quedado mi carrito. Por cierto, sigan a la cuenta de Instagram de Decamotor-bajo. Esa es la cuenta de Instagram. Ya saben, es en toda la esquina de Víctor Hugo Briones y Colón. Ahí te van a dejar el carro papelito. Y nada, pues decirles que tengan mucho cuidado cuando conduzcan. Yo ya les conté un poco la historia de supuestamente por qué me chocó el señor. Que como que le dio un paro o algo así. La verdad es que, por ejemplo, los ATM que llegaron. Ya ni me acuerdo qué fue lo que les conté de historia. Porque esto ya pasó hace días realmente. Pero bueno, los ATM decían que ellos creían que aparentemente en realidad estuvo distraído en el celular. Así que nada, pues mi consejo, mis ñaños, es que si conducen, no se distraigan en el celular ni en lo más mínimo. Tampoco beban, por favor. De verdad, eso no les lleva a nada. Más bien les va a causar cometer delitos. Al poder estar no solo chocando a alguien, sino también acabando con la vida de alguien. Así que sean más responsables. Bueno, yo por suerte no suelo beber y la rara vez que bebo no conduzco. Así que por ese lado estoy tranquilo. No me gusta el alcohol. A diferencia de otros influencers por ahí que sí han llegado a chocar el año pasado y casi atentar contra la vida de alguien por ahí. Y lo sé de testigos que me han comentado y que se fue a la fuga. Esta persona no sería responsable, pese a que estuvo grabado su carro. Pues bueno, en mi caso, lamentablemente a mí me chocaron. Por suerte la persona se hizo responsable. Pagó los gastos del carrito. Y nada, pues. Ahí estamos, viñaños. Estamos sanos y salvos, que eso es lo importante. Y este... Por favor, más vale prevenir que lamentar. No vaya a ser que puedan ocasionar algún problema de tránsito. Y bueno, por suerte los ATM que llegaron en ese momento atendieron, digamos, al llamar... Bueno, se podría decir que... A la catástrofe, ¿no? Y sí, trataron de excepcionarse de que pueda arreglar con el conductor que me chocó. Así que bueno, el carro quedó papelito. Por ese lado estoy tranquilo. Lo único malo que sí me pasó es que sí se me consumió mucho tiempo. Muchos... O sea, a pesar de que fueron unos cuatro días o algo, esos días importantes que tenía para viajar, presentarme en un circo de Santa Lucía y mucho más, se me complicó muchas cosas. Así que la verdad es que también el tiempo, ¿quién me lo regresa? El tiempo de no haber estado con el carrito, de haber ya dejado a que se arregle todo. También eso es dinero. El tiempo es oro, ya saben, mis ñaños. Pero nada, lo importante es que, como digo, estamos sanos y salvos. Estamos con vida. Y por favor, si conduces, no manejes como esos irresponsables influencers de por ahí que se tildan a ser ejemplares y a tener una familia perfecta y mostrarse así cuando en realidad no lo son y huyen del problema y no se hacen cargo, pues... Y tratan de callar por ahí las redes del delito que cometieron de casi atentar contra la vida de otras personas. Por eso se los aconsejo. Asimismo, también gente de televisión, ¿se acuerdan? También una animadora por ahí, acabó con la vida de una pobre niña. Asimismo, influencers y personajes de televisión que han hecho estos delitos y han fugado. Algunos a esta última la cacharon, a este último no, porque este último logró callar por ahí, restringir cosas y demás. Pero bueno, la cosa es hacer el bien y sin mirar aquí en mis ñaños. Así que nada, pues bendiciones a todos. Espero que la pasen bien y cuiden mucho su vida y tengan muchísimo cuidado también que estamos viviendo épocas medias extrañas, medias lámparas, por no seguir ahondando en el tema. Así que se los quiero. Chao.